En la bulliciosa metrópolis de Nueva York, el edificio Crick se erigía como un testigo silencioso de innumerables historias. Algunas alegres, otras trágicas y unas pocas terroríficas. Este relato comienza con Alice, una joven de 26 años que se mudó al apartamento 408 en busca de un nuevo comienzo. Alice, una mujer independiente y llena de esperanza, decidió mudarse al edificio Crick por su encanto clásico y su conveniente ubicación. Con su vida en cajas y la moción de un nuevo comienzo, no sospechaba que su estancia en el apartamento 408 la llevaría a una experiencia de pesadillas. Las primeras semanas transcurrieron con normalidad. Alice se instaló, conoció a algunos vecinos y comenzó a disfrutar de su nuevo entorno. Pero no tardó mucho en notar algo inquietante. Cada vez que salía de su apartamento, un hombre mayor que vivía en el edificio la miraba fijamente. No decía una palabra, simplemente se quedaba ahí, inmóvil, observándola con una intensidad perturbadora. El comportamiento del hombre comenzó a afectar la tranquilidad de Alice. Su mirada penetrante la hacía sentir vulnerable y expuesta. Decidió entonces hablar con algunos vecinos sobre el anciano, pero nadie parecía conocerlo bien. Desesperada, Alice acudió a la policía para denunciar lo que ella creía que era un caso claro de acoso. Los oficiales tomaron su denuncia y prometieron investigar. Una tarde, la policía decidió actuar. Llamaron a la puerta del apartamento del anciano y para su sorpresa el hombre abrió. Estaba visiblemente aterrado. En el interior del oscuro apartamento, el anciano, cuyo nombre era George, explicó a la policía su perspectiva. Cada vez que veía a Alice, sentía un miedo indescriptible. No sabía por qué, pero su presencia lo llenaba de terror y lo dejaba paralizado. Los oficiales, perplejos, no sabían cómo proceder. Decidieron hablar nuevamente con Alice. Alice, incrédula, escuchó la historia del anciano y se quedó atónita. No entendía cómo su mera presencia podía causar tal reacción en alguien. La policía decidió entonces que vigilarían a George de cerca para intentar captar alguna prueba visual de su extraño comportamiento. Alice, aunque nerviosa, aceptó la decisión. A la mañana siguiente, la policía comenzó a llamar a George, pero no hubo respuesta. Entraron al dormitorio, pero no encontraron rastro del hombre. Todo el apartamento estaba desordenado como si hubiera sido evacuado precipitadamente. Desconterzados, los oficiales decidieron hablar con Alice nuevamente, pero al llegar a la puerta del apartamento 408, se encontraron con algo estremecedor. El número 408 no existía. No había puerta, no había rastro de la vivienda. Alarmados, acudieron a vecina del 407. Quien les aseguró que nunca había habido más de 407 apartamentos en el edificio. La policía revisó las cámaras de seguridad para ver lo sucedido durante los últimos días, pero las tintas habían desaparecido. Desde entonces, el gran misterio del edificio Greek resonó en toda la población. La historia del apartamento inexistente y la desaparición del anciano se convirtió en una leyenda urbana. Las investigaciones posteriores revelaron un desenlace aún más aterrador. Muchos comenzaron a creer que el espíritu de Martha Rawlings, una niña asesinada hace 40 años por un vecino perturbador, había poseído a Alice. Martha había sido víctima de un horrible crimen, y según las leyendas, su espíritu vengativo perseguía a hombres que cometían actos similares. La policía decidió investigar el historial delictivo de George, y descubrieron que había abusado de un niño hace 4 años. La venganza del espíritu de Martha había alcanzado al hombre, desapareciendo de manera tan misteriosa como había llegado. La historia del edificio Greek se convirtió en un recordatorio inquietante de los secretos oscuros que pueden esconderse tras las puertas de cualquier hogar. La presencia de Alice se desvaneció junto con el apartamento 408, y nunca más se supo de ella. La persona que podía ser conscientes, suficient exists en una sitcom por un diagonalIK les BLAM. la cantidad dereichen garlic lesionantsまだ a las breaktem son r refusees y sap O. Paso y egg hanno se es Grava